Tenemos control de la cantidad de gente que ingresa. Ayer justamente alcanzamos 3.000 personas, estamos alrededor de 200.000 visitantes ya en lo que va de Expo. En menos de cuatro meses alcanzamos 200.000 visitantes. Visitantes me refiero a los que hicieron todo el recorrido y conocieron Uruguay por todos estos medios por los cuales lo estamos mostrando. Es una experiencia increíble poder vivir esto, la verdad que es maravilloso porque tenemos un grupo súper comprometido, un staff fijo acá, otro staff desde Uruguay apoyándonos en todo lo que es comunicación, administración y un staff que también está trabajando muchísimo que son uruguayos contratados en Milán que viven acá normalmente y que estaban siguiendo este tema hace tiempo y están fascinados de trabajar acá. Tienen un orgullo y un compromiso por el trabajo en el pabellón que realmente es un placer. Tuvimos el honor de contar con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el doctor Aguerre, el canciller de la República, Rodolfo Anigno Boa. Tuvimos también la directora general del MIEM, presidente de UTE, pero además el sector privado también estuvo representado por el presidente de Cámara de Industrias, el presidente de la CUTI, de Destino Punta del Este. También han venido a tener entrevistas, reuniones con empresas italianas. Hubo un evento muy importante con empresas vinculadas a las energías renovables de italianos interesados en invertir en Uruguay. Y también hasta, te diría, la sociedad civil también ha estado representada porque han venido docentes universitarios, de la iglesia, representantes del PITCNT. La verdad que la participación de uruguayos está siendo fantástica y esperamos que siga siendo así hasta el final de la expo. 25 de agosto, para nuestra fiesta nacional, estamos preparando... ¿Cómo te diría? Que la expo va a estar vestida de Uruguay. Va a ser una jornada completa donde Uruguay va a ser el protagonista. Vamos a poder mostrar nuestra cultura, nuestra gastronomía. Vamos a tener, por ejemplo, una cuerda de tambores encabezada por la C1080, nada menos, que además va a estar acompañada por un montón de uruguayos que viven acá en Europa, que tocan tambor normalmente y practican y ensayan y van a estar acompañando a la C1080 en un gran desfile donde vamos a estar todos con los colores de Uruguay. Va a haber también un cóctel con comida uruguaya. Y al final del evento, que es, tenemos al embajador de marca país en Uruguay, Jorge Drexler, con Luciano Superbiel. ¡Gracias!